¿Quién diría que por dedicarte a la fontanería terminaría salvando un mundo mágico? Así que no te muevas de tu asiento ya que aquí comienza el resumen de Super Mario Bros. La película traído por la Butaca 31. La historia comienza en el reino de los pingüinos donde Bowser, el rey malvado de los Koopas, llega a conquistar las heladas tierras. Los pingüinos al tener una defensa poco eficiente son instantáneamente derrotados por el aliento flamante de Bowser, haciéndose este con la tan mítica Super Estrella. Continuamos con los hermanos Super Mario, Luigi y Mario, quienes deciden abrir su propio negocio de plomería anunciándose con un extravagante comercial. En su primer trabajo desgraciadamente su auto se descompone teniendo que correr donde su cliente, viendo una muy clara referencia a los videojuegos de Mario. Parecía un típico problema de fuga de agua en el lavabo, pero por culpa del perro de los dueños de la casa, estos terminan haciendo un desastre, mandándolos a cagar. Su familia no parece apoyar el sueño de Mario con la fontanería, recibiendo grandes burlas de su parte, notando que el pequeñín odia comer champiñones. Vaya, ¿quién lo diría? Los hermanos ven a las noticias que una gran tubería estalló en el centro de Brooklyn, inundando la ciudad, decidiendo a los super hermanos aprovechar el bug para repararla y hacerse de renombre. Inmediatamente llegan donde el problema, entrando al sistema subterráneo de drenaje de la ciudad, pero por culpa de la válvula de presión, estos caen en una zona llena de secretas tuberías. Vaya, al acercarse a un tubo de color verde, termina desapareciendo, acercándose a su hermano para investigar, siendo también succionado. Lastimosamente Luigi se separa de Mario hacia unas misteriosas tierras, cayendo este en el reino champiñón. Aquí conoce a Todd, una especie de hombre honguito, preguntando por su hermano que fue arrastrado hacia un tubo con unas tétricas nubes. Todd le informa que Luigi terminó en las tierras oscuras pertenecientes al maligno Bowser, decidiendo al honguito llevarlo con la princesa Peach para que lo ayude a salvarlo. ¡Está bien! Mientras tanto, Luigi al explorar las lúgubres tierras, es espantado por los koopahuesitos, metiendo el turbo para poder escapar, librándose de estos al entrar en un castillo rodeado de lava, siendo lastimosamente capturados por los Shy Guys. Después de Mario quedar fascinado y perderse por unos instantes en la ciudad, gracias a la ayuda de Todd, logra infiltrarse en el castillo de la princesa. Aquí se debatía sobre qué hacer ahora que Bowser tiene la superestrella y podría aniquilar a todos los reinos, decidiendo Peach ir a visitar al rey de los cons, o sea de los macacos, para formar una alianza y lo ayuden a detenerlo. Al momento de su partida, ésta se encuentra con el fontanero, aprendiéndolo con sus fuerzas y los champi guardias, pidiendo a sus hombres que lo dejen hablar al notar que se trata de un humano algo bajito, comentando Mario que necesita su ayuda para salvar a su brother Luigi de las tierras oscuras. Peach menciona que seguramente Luigi ya fue capturado por Bowser, pero que no se preocupe porque ella planea derrotarlo. El bigotón pide acompañarla, poniéndolo a esta prueba en un típico nivel de Mario, todo lleno de trampas, y si logra pasarlo tal como hace la princesa en un 2x3, podrá ir con ella. Ay, ¿cómo quieres que brinque así? Dice Mario, pues con los potenciadores menciona a Peach, notando al fontanero para su mala suerte tratarse de su alimento más detestado. ¿En serio? Al momento de comérselo este recibe un gran aumento de fuerza, pero evidentemente al no conocer las reglas de este mundo, termina estrellándose perdiendo su poder. Sí, si llegan a golpearte te quedas sin tu poder. Y después de un largo día de entrenamiento, Mario está listo para partir en su gran aventura. Bueno, casi listo. Bowser celebra con su ejército el haber conseguido la estrella para destruir el reino champiñón, siendo su más grande anhelo casarse con la princesa. Uy, pero es iris eterno. Nuestros héroes se despiden de todo su pueblo, partiendo ahora sí rumbo donde los macacos, llegando a todo temetido para acompañarlos, al actuar como todo un machote. En la soledad de su castillo, Bowser canta por el amor que le tiene a su princesa. Llegando en ese momento su mago Kamet a informarle que un humano llegó al reino champiñón y la princesa lo estuvo entrenando. Bowser se caga de celos al escuchar que otro hombre está con su amada, diciéndole a Kamet que averigüe qué es lo que está tramando. Peach le confiesa a Mario que ella llegó al reino champiñón por una tubería cuando era muy pequeña, pensando Mario que podría pertenecer a su mundo, o sea la tierra. Los Shy Guys llevan a Luigi frente a Bowser, preguntando este por el baboso con el mismo traje que él, pero de color rojo, comentando al ceder a las torturas que se trata de su hermano Mario, decidiendo colocarlo en su calabozo, donde nadie ha escapado jamás. Nadie puede escapar, el único consuelo es el dulce libio de la muerte. Al momento de llegar al reino de los macacos son llevados frente al rey Kohn gracias a un changote, notando claramente la referencia a los juegos de Mario Kart. La princesa le explica al rey el peligro que representa a Bowser, mostrando desinterés en ayudarlos, pero Mario no se irá del lugar si no es junto a sus tropas. Este le da la oportunidad de convencerlos y derrota en una batalla a su hijo Donkey Kong. Una vez en el ring, Donkey Kong se presenta como un gran y extravagante gorila y digamos que a Mario no le va muy bien en su primer enfrentamiento al no conocer los poderes de los diferentes honguitos. Unos guamazos por aquí, unos guamazos por acá, Mario consigue por la ayuda de la princesa el ítem de la campana que lo transforma en un gato, ganando nuestro fontanero favorito, grandes reflejos y fuerza felina, saliendo como el vencedor de la batalla, ganando así la ayuda de los changos. El rey de los Kongs dice que Bowser llegará al reino champiñón a la puesta del sol, entonces para apresurarse, este les brinda sus increíbles cars para llegar más rápido y claro que Bowser se entera de esto. Inmediatamente este manda a sus koopa tropas para atacarlo, siendo una batalla mega brutal. ¡Posición defensiva! Donkey Kong y Mario caen a su perdición, siendo devorados por un pecesote, además que todas las con tropas junto a su rey son capturados por el malvado Bowser, escapando únicamente Toad junto a la princesa Peach. ¡No, ya valió madre! ¡Corran, corran! Ahí viene Bowser, dice la princesa, decidiendo valientemente enfrentarlos junto a nuestro honguito favorito. Mira, bombón, tengo la super estrella y la conseguí para los dos. ¿Quieres casarte conmigo? Ni loca, dice Peach. Entonces mataría a tu amiguito, dice Bowser. No, no, no me oíste bien, dije que ni loca dejaría pasar la oportunidad de casarme contigo. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Así que de forma ceremonial, Cadmet les avisa a todos los prisioneros que serán sacrificados. Para buena suerte Mario y Donkey Kong no terminaron digeridos, logrando escapar de la bestia marina gracias a la ayuda de un cohete. Como Bowser estaba a punto de matar a los prisioneros, Peach se revela y ahora sí ni loca se casará con él, adquiriendo los poderes de hielo, logrando detener al rey de los Koopas por unos instantes, además de enfrentarse a todos sus súbditos. ¡Qué femenina! En eso Mario y el macaco llegan al reino champiñón uniendo fuerzas para sacarles la batimadres a todos los malandros de la manera más épica posible. El bigotón se convierte en mapache para poder llegar a la isla flotante y a punto de Luigi valer por honga al deshacerse su jaula, Mario, oportunamente, llega a salvarlo. Bowser termina liberando la trompa ordenando enviar un misilote y acabar de una vez con todos. Valientemente el fontanero logra desviarlo al golpearlo en el ojo, llamando su atención para enviarlo dentro de un tubo, explotando sin lastimar a nadie. Pero por el gran estallido, Mario es devuelto a su mundo junto a la isla y todos los que estaban en ella. Bowser está súper emperrado con el chaparro al haber arruinado todos sus planes dejándolo como saco de boxear. Sus amigos intentan ayudarlo, pero estos no son rivales para la tortugota, agarrando nuestro fontanero favorito una bocanada de coraje para enfrentarlo. Eso me prende. Peach aprovecha un descuido para pasarle la super estrella a Mario, lanzando Bowser su fogoso aliento para detenerlo, llegando Luigi en el momento oportuno para salvar a su hermano. Juntos así, toman la estrella adquiriendo el poder de la invulnerabilidad, donde con un pim pam pum hacen poronga a todos los babosos, incluido el malvado rey de los Koopas, Bowser. Nuestros amigos se encogen al malvado rey para encerrarlo, ganando la ovación de todos y el orgullo de sus padres al salvarlos de la tortugota, decidiendo los Super Mario Bros quedarse en el reino champiñón como sus protectores. Ya para finalizar en la última escena poscrédito que vale la pena, vimos que llegará un nuevo personaje que todos amamos, conocido como... ¡Oh, me vengo! Espero que hayas disfrutado muchísimo este maravilloso resumen de Super Mario Bros la película. No olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte más videos como estos, dejar un poderoso like y comentar qué resumen traemos a continuación. Esto ha sido todo. Adiós. ¡Eso estuvo bárbaro! ¡Otra vez!